La 2ª que tiene, la avanzada que ha venido, la 2ª 16. A partir de ahí, cuando llegamos a nosotros, le tienen el personal lateral de seguridad, que le estaban cogiendo la vía, y al voltearle, es cierto que tenemos un poco más. ¿Vale? Si le calculamos un largo o un inicial, apertura de ojo al tornillo. Es decir, que a 15 ya le hemos dejado 4, 2, 6. Eso es lo más que he podido hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una reyerta múltiple, al parecer, entre varios componentes, a resultas de la cual tenemos dos pacientes heridos, heridos graves. Uno de ellos con un traumatismo crancefálico severo, que ha sido preciso aislar la vía aérea de unos 25 años, y que va a ir al hospital el 12 de octubre. Y el otro con una herida, aparentemente, en la escápula izquierda, aparentemente producida por un arma blanca, que le vamos a llevar con preaviso al hospital clínico, este más estable. Al parecer, hay más heridos, pero de carácter leve, porque la reyerta ha sido múltiple. ¡Suscríbete al canal! Gracias.